La coliflor es una variedad de las coles que se caracteriza por su corazón cogollo, formado por una inflorescencia constituida por numerosas flores no desarrolladas que se reúnen alrededor de un eje central. Es buena fuente de vitamina C y folatos, con gran acción antioxidante. Es un alimento rico en potasio y fósforo. Posee cantidades discretas de hierro, magnesio y calcio. Tiene alto contenido en elementos fitoquímicos, que previenen enfermedades degenerativas y estimulan el sistema inmunológico. Contiene cinarina, que aumenta la producción de bilis en su hígado, lo cual favorece la función digestiva. Depura al organismo debido a sus componentes antioxidantes, previene el cáncer y protege la salud del corazón y las arterias. Favorece los huesos, siendo muy bueno para aquellas personas que tienen osteoporosis. Ayuda a mejorar el funcionamiento del sistema nervioso. Se debe lavar bien para eliminar insectos y pesticidas y siempre que sea posible, optar por la opción ecológica. A continuación, no se debe alargar mucho su cocción, ya que perdería todas sus vitaminas. Es muy recomendable usar el caldo hervido para otras comidas, ya que se quedan gran parte de los elementos nutricionales.